1, 2, 0 Ya está en el cine, mi mamá, como los guardias esos A las 6 y media va a estar allá, son las 7.53 Como los guardias que caminan hacia alrededor de la puerta Si me salen, siempre tenía ganas de hacerlas ¿A ti no te salieron? No ¿Qué te salieron? Como pan crudo Pero sabía rico Sí Pero no así como las de la feria Pero tú las hiciste de nata De esto, ¿sabes de nata? Mira, tomaron una pata en la que se alineaba donde trabajaba Hola, 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 ¿quién llegó? Y le me dicen, ¿qué ves de raro? ¿Tú qué ves de raro? Hielo No No, o sea Nada O sea, hazles un par de las bombas de abajo ¿Sé qué? Que le hicieras un par de las bombas de abajo ¿Cuál es? Aquí Ay, no ¿Sú qué? Yo qué, no veo nada Me dijeron, hazles un par de las bombas de abajo A ver qué ves Y lo le hice Y lo le hice Y lo yo Ay, no, a mí no me enseñen eso Ay, no, qué miedo Qué miedo A lo mejor a la señora de los tamales No quiero Hasta gritando ¿No quieren tamales? Ya se fue la que estaba Si no se conectan Me voy a poner a hacerlo yo sola Nos voy a pasar la receta ¿Ya le dijiste mamá? Ah, no Es que tenía esa foto ¿Tú qué? Ah, no, sí, ya le dije Pero no le llegan No me enseñan Que si ya está fuera del cine Ya está Pues sí, está en el cine Santi ¿A dónde más se va a ir? Hola, hola, hola ¿Quién llegó? ¿Quién viene a experimentar conmigo? Me nervio sale Si no me sale ¿Qué tiene? Yo voy a probar Hay dos personas Pero no me sale quién son ¿No eres tú? No, no También te veo Hola, hola, hola Coméntenme quién es Porque no puedo ver quién llegó ¿Qué hacen? Yo me voy a poner a experimentar Hola, Chema ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Chema ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hay cuatro personas Carlos Hola, hola ¿Qué hacen? Yo voy a experimentar A ver si me salen Unas gorditas De lechera A ver si me salen No estoy diciendo Que sí sé Aquí tengo Aquí tengo ya Los ingredientes A ver Si es cierto Si se empacha Mi hermana Pues que tiene Nada Que ya lo empiezo a hacer Hay cuatro Cinco Salúdenme O si me están saludando Que yo no veo los comentarios ¿No hay comentarios? No veo Vale Saludos a Chema Saludos amiga Bendiciones Ánimo Dijo Chema Y luego Carlos Orozco Hola, hola Aquí acostado Porque está haciendo frío Aquí no hizo frío Hoy Fíjate No tanto como Otros días Yo voy a experimentar A ver qué tal Saludos Carlos Orozco Yo voy a pesar Me vale Sí Ya se fueron Ya nomás está Carlos Sí Llegó Daniel Hola Dani ¿Cómo estás primo? Vamos a ponernos a cocinar A ver si es cierto ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo no conozco? ¿Cuándo qué Carlos? ¿Cuándo hizo frío o qué? Voy a intentar hacer unas gorditas de lecherita De lechera A ver si me salen Si no se... ¿Cómo se llama? Se empacha Alejandra Va a ser la que las va a probar ¿Y tú qué? ¿Ya andas pisteando o qué Dani? O no Verá Hoy no pistean Porque ya mañana trabajan Verá Casi los sábados Viernes y sábado Compartan mis videos Gachos No sean gachos No tomas Dani Que bueno No tomale No estés de mentirosa No tomas Pues yo creo que yo ya voy a empezar a hacerlo Ve dale Pues si Pues no hay nadie Nomás hay dos Tres No Dos ¿Qué? 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 Se aconsejan delante de mí las desgraciadas Bueno ya lo voy a hacer Son dos tazas de harina Según lo que yo vi Vamos a ver si me salen Media tazita de ¿Qué se llama? Leche en polvo Media taza Tres Es una ¿Qué? Una Barrita y media De mantequilla Sin sal Me dan nervios ¿Qué tal? Si no me sale A ver Tengo las manos Limpia cejas Ayer me las lavé Ok Luego es Una cucharada De royal Le voy a poner Nomás la mitad De una La mitad De una cucharada De royal ¿Ya? De vainilla Dice lo que Te guste La vainilla Le voy a echar dos De estas O si quieren Tres O no sé Yo le voy a echar dos Dos o tres Tres Y luego Producto de gallina Dos huevos Dos huevos Y luego Voy a tener que Estar bien Ay no Así Así no sabe Bueno Espérate Poquito Poquito Y luego La lechera La hecha La hecha La mitad Primero Ay Me sale bien Pegajoso Tienen que salir Buenas Si no Van a ver Usted Si no Le echamos Más No sé Hay más Lecharitas Traje como Cinco Es que a lo mejor Los huevos Están muy chiquitos No No los vi Te vas a cortar No No estoy tocando La orilla Con sangre Sabría El mejor No El ingrediente Secreto Un dedo Ahí adentro Le mueven Y le mueven Seis horas Después Les tienen Que quedar Una masita Bien Consistente Me cansé Ay no manches Ay mira Si está agarrando Colorcito Y formita No sé Si Mira ahí va Ven enseña No veo No ven Digo Si ven Si ven O no ven Tengo puros hombres Conectados Que les van a cocinar Las mujeres Muy bien Está bien Para que les cocinen A sus mujeres Que bonitos Para que no les diga Pues que tan Que chingados Ven en el facebook A quien tanto ven Mi amor Estoy viendo unas recetas Para consentirte Irale Irale Así te salió a ti Pero no le dejaste Para que esponcara Le dejó royal Mensa Pero no es esponja ¿Qué? Si esponja el royal Si pero no Dijo el muchacho Que no tiene que esponjar Todo Ay si sé Ay ya me estoy emocionando Miren Ahí va Ahí va Ay no Esas mujeres Flojas No se conectan Tengo puro Caballero Hace mucho ruido Este traste Y si está muy pegajosa Le eche un poquito Más harina ¿Si vean? Si Si Ale que vas a ver Conoce Yo por eso No le hagan caso a ella Hija Lo estoy grabando Ay polo Ahorita Ahorita seco Ay sin llorar Ya he hecho pelas De tu restaurante Ahí va quedando Ahí va quedando A ver ¿Quién está? Mira el Dani Y el Shema También En concentrado Viendo aquí La receta Muy bien Chicos Voy a echar Poquita más Harina ¿No? Ustedes que dicen Está medio Pegajostlosa No, ahí va No, ahí va Tengo que seguir meneando Yo creo A ver A ver si me quedan ricas Las voy a vender Se las vendo Se las vendo Es neta Es neta Ay ¿Tú que dices Falta que se cocinen? No, no falta que se cocinen No, no falta que se cocinen ¿Quién llegó? Ay, Alecín Mira Mira con la otra mano Si anotaron bien la receta Así les debe de quedar Miren que bonita Dos tazas de harina Una cucharada Una cucharada De royal Dos cucharadas De vainilla Una leche ¿Cosa no? Lechera Media 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 taza De Leche En polvo Dos huevos Ahí está Ahí la dejamos Un ratito ¿Anotaste bien Primo? Ale No están comentando Si están comentando Ale Concéntrate En tu trabajo De producción Ya No está en producción Ya Hoy estoy en degustación No me No, no tomo Suerte, Ale Sí ¿Quién? ¿Dani te dijo suerte? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién dijo? Dani Sí, ya lo vi ¿Y lo cuándo, cómo? No conozco Cuando Dani no conoce Ah, cuando como No conozco ¿Sí, no? No, no tomo Suerte, Ale Sí Es todo Entonces nomás Están concentrados En la receta Muy bien Chicos Qué bárbaro Me sorprende No puedo creer No puedo creer Que mejor Ustedes estén Concentrados Que las mujeres No tengo Ni una mujer Aquí Conectada No, hombre Si me salen Las voy a vender Ale ¿Por qué me hiciste Para allá Las servilletas? No No Más una Señor cabazos ¿Cómo está? El sartén No tienen que poner A fuego Bajo ¿Eh, chicos? Me siento Enais enseñando A los hombres Cocinar Seguro también Pedos De ahí Nomás me tienen Ahí prendida Y las bolitas ¿Qué? Nomás se hacen A la medida Que yo quiera Pues tú ¿Yo qué vas a ver? Tú dijiste Es que tú A lo mejor Sabías Pues yo hice Una vez Pero a mí No me salieron Las que eres Chiquitas O las que eres Más grandes Chiquitas Sí Como panecitos Ay, qué bonito Y si me salen Lloras No, mejor que Cuando vas a querer Que no las comamos Si me salen bonitas No las voy a dar Nomás Miren Ay, qué bonitas Es que bárbara Y luego Para que me salgan La misma Mira, aquí te hace falta Una servilletita De la que nos van a mandar ¿Dónde estás el N? Para lo que puedas Poniendo ahí tú Oh, sí Te dije Oh, sácame un plato De los rosas Oh Porque están Extendidos ¿No? Ajá Ahorita van a llegar Todas las mujeres ¿De qué nos perdimos? Del chisme Todo el chismoso Nomás quieren chisme Y los hombres Bien concentrados Ir aquí Viendo cómo trabajo Y todo Para aprender las recetas Para hacerlas A sus esposas Muy bonitos Muy bonitos Ay, no Qué padre Me siento Porque sí me salieron Tengo puros hombres Aquí concentrados Viendo mi receta Más que las mujeres Más que las mujeres flojas Vamos a hacer gorditas Jocelyn De Lecherita Yo sé que tú No cocinas Pero Tal vez Luis Se anime Ya sé Daniel La huevona Ni cocina Por eso no se quería Conectar la mesa No aprenden a ti Daniel Que estás Bien concentrado Viendo la receta Ya llegó Del cine Yo que no conteste Porque está en el cine Y tengo que ponerlo En silencio Oh, sí Ya se conectó La yo sé Pero Pues no le gustan Las recetas No cocina Ay, el Daniel Por fin Yo sé Llegas tarde Tiene todos Estos Los ingredientes Anotados El Daniel Ay, sí Tengo cinco Yo creo De los cinco Son cuatro hombres No, no, no Sí Ay, bájale Ay Ya cuando los extiendan Así, chicos Vamos a ver Si ya está caliente Ale Ale Necesito camarógrafo A ver Ahí voy Cúchate Cúchate Ya está caliente Cúchate Bajo Así Ya te lo voy a hacer Chupar A ver A ver Si no me quedo Sin pina Grave Deberías de comprar La pistolita Ahí te ves No Ahí está bien Abajo Ahí Los vamos a poner En un sartén Que nervios Sale Si no me sale Ahí Y luego Las van a tapar Si Y salgan corriendo Porque va a explotar No se creen Si Las van Las van a dejar ahí Un buen rato No sé cuánto tiempo Depende de cada ¿Eh? ¿No las volteas? Si Pero es tapada Para que se cosan Es lo que te faltó A ti Yo creo Yo las tuve así No Es un rato así Y luego ahorita Las vamos a voltear Ya cuando de abajo Estén bien doraditas Las van a voltear Y las Ok Vamos a hacer Ahorita que se me Shisharro Ay 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 adiós A ver A quién tengo ahí Tengo a seis personas El Dani Ahí los tiene Anotados Vea Dani También concentrado Aquí Viendo la receta ¿Quién está? A ver Aplázale ahí El seis Daniel Señor Cabazos Jocelyn Alonso ¿Qué rollo? Shema También está concentrado ¿Qué hacen o qué? Platíquenme ¿Te fijas? Que puros hombres Nomás dije que iba a cocinar Y puros hombres Se conectaron Las mujeres Tuvieron miedo A la cocina ¿Qué? Dani Pásame los ingredientes Ahorita Para decirle a Luis Claro Ahí te los mando Muy bien Dani Híjole Si me salen Qué emoción ¿Qué están haciendo? ¿Están bien concentrados Viéndome o qué? No me platican nada Pone nerviosa Hasta Alonso está viendo Alonso ¿Estás viendo también La receta? ¿Huele rico? Pura lechera Y luego tiene La leche de polvo De esa A ver No sabe No se me va a quemar ¿Vean que sí? A ver Que ya se me están quemando Ay Qué bonitos Así ven de estar ¿No creen que se me están quemando? ¿Vean que sí? Sí Bueno un poquito Un poquito quemaditas Pero es que está muy A lo mejor está muy alto ¿Vean? Tengo que poner bien bajito Doraditas Para que no se les huela La boca Hijo mi abuela Ahora sí Ahora sí Las vuelven a tapar Y el otro lado Les debe de quedar así igual O más doradita Menos quemadita ¿Vean? Pero Ay no Qué nervios Están todos concentrados Nadie me Nadie me comenta Ahí está bien No se ven las gorditas Nomás se ve la gordita Pero no las gorditas Ahí está Y luego en qué la vamos a echar Dale Pues no sé ¿En el de las tortillas? Sí Ponme nomás una servilleta Jocelyn ¿Dónde estás? ¿Ya andas peda o qué? ¿Ya comiste? Andas peda Yo creo que es Del hambre Quiero que me platiquen Que van a decir Ay qué aburrido video Nomás viéndole hacer eso Platíquenme algo Cuéntame un chiste o algo Dani Están muy calladito Está atento Está atento Sí Reconcentration Dale Iván Ya doraditas Un poquito más A ver Hola ma Hola selene Ya llegó selene Mi primo Dani Señor Cabazos A ver si comenta Mi ama Porque casi no Casi no veo Mensajes Ay huele bien rico Porque no huele a pan Así rico Así rico Así rico 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 Estoy haciendo unas gorditas De lecherita Buena por quemado Ay cállate Sí huele a quemado No mira No mira Esa nomás Esta va a flamen No Enseñale Estás envidiosa Ahí voy Que me voy a tomar Unas de aquí ¿Te vas a dar eso o qué? Sí Mi ama Eso te me doy a la cabeza Hola 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 ¿Quién llegó? Mi ama ¿Qué hacen? Enséñale ¿Qué hacen? ¿Qué hago? Alejandra Estamos haciendo Ay ¿Cómo lo pongo? Ahí va Ahí va Miren Ahí va ¿Se fijan? Qué bonitas Es que le bajé a la lumbre ¿Se acuerdan? Porque se me están quemando Esa Esa es la mía Esta está bien esponjadita Esa es la mía Y es que a lo mejor Las tengo que dejar Más gorditas Sí Las estoy dejando Muy flacas Ay güey Me quemé ¿Y ella? ¿Tú qué dices? ¿Un poquito más? Sí Un 16 Un 16 12 por la 18 Entonces estas verdaditas ¿Qué? ¿No se van a esponjar tanto? No Es que es para la dieta Les tampoco No te manches ¿Ventas? ¿Ventas bien? ¿Me veas bien? Ahí que se me vea la papada Ahí Que se me vea la papada Entonces las hago gordas Segura Sí Es que tanto pan Le tampoco exageres ¿Por qué te ves la cabeza? ¿Andas cansado o qué? Ay que rico huele ¿Y lo dejas? ¿Cómo se come? Así ¿Pero qué? ¿Se le echara la leche arriba o qué? No va Porque ya no te vienen para la leche Ya bájale Ya bájale con tu lechera No nomás así Lo puedes acompañar De un cafecito O De un atolito Un vasito de leche Ah un vasito de leche ¿No tomas leche? Sí Un vasito de leche Así para que se les esponje Ay ya se me van a quemar ¿Vieron qué rico huele? Qué riquísimo ¿Qué no me están platicando nada? ¿Nomás están concentrados? Ya voy Yo creo que mi mamá Ya debe haber comentado algo Porque nomás puso que hacen No creo que mi mamá Estén tan calladita A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal mi amor? Ya se me antojaron ¿Quién dijo? Dijo Ni me Ni me pelas Dijo Selene Selene no veo los comentarios No me salen los comentarios ¿Cómo crees? Dijo Daniel Voy a cargar mi celular Ahí vuelvo Y lo dijo Elizabeth Reyes Qué ricas se ven Hola Elizabeth Y lo dijo Selene González Ya se me antojaron Sí Están quedando Huele bien rico Ay qué emoción Puedo hacer mi negocio de esto ¿Verdad? Muy bien Ya sé que sí me salen Ahí vale Creo que ya Pero tengo que esperar Que se envíe poquito Qué emoción Qué emoción Déjenme las pongo aquí Se las enseño Espérame No calientes no Porque te empachas Ay qué bonitas Vean esta hermosura Sí Casi Porque casi nunca Bueno nunca he hecho esto Vean esto Qué rica ¿Se la partimos o qué? Párala por dentro La mía no Es que está bien caliente Au Vean Ay qué rica No me hace daño Si me la como así Voy a esperar Que se enfríe un poquito Ay huele bien rico Huele bien rico No, no, no No comas A pan Pero pan rico Así Huele a feria Ajá Huele a feria A ver Si me animo a hacerlas Se ven riquísimas Huele bien rico Selena Están bien fáciles Avientatelas Y lo haces un negocio Así como yo Vamos a ser productivas Voy a ponerme a vender Baratas ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? La verdad huele bien rico Ya me la quiero comer Se me atopó con un vasito de leche Y mi mamá ¿Qué es? ¿Es Mayoke? No sé No No me salieron Los comentarios de ella A ver ¿Cómo veo los comentarios aquí? Ahí están Oh ¿Qué hacen? Están Eres Eres igual a tu madre Qué ricas Ya sé Así a tu madre de verdad Ya es que eres adoptada ¿La conoces? ¿A poco sí la conoces? Yo pensé que me había levantado por ahí Huele bien rico Qué emoción Ya voy a echar otras cinco Acuérdense que es bajitito Y las hice más chiquitas Para que me ocupieran más Es bien bajita la lumbre Para que les quede bien Miren Y lo lo tapa Y esperan que se les quemen No se creen No les subas No Ahí tapaditas Y ahorita las checamos Me van a salir muchas ¿Verdad? De dos tazas de harina Pues apenas Para todos Pues sí Pero yo pensé que iban a Que salían así como bien poquitas Es que porque están chiquitas A ver Prueba el tuyo O sácalo Para que se te enfríe Pues ahí nunca se va a enfriar ¿Cuál es mi o este? La gorda Eso No, no la pruebes todavía Hasta que te vean Espérate La pongo aquí Para que se enfríen La barba Ahí dejé todos los ingredientes Dijo el señor Cavazos Sí Llévele, llévele Barato, barato ¿Cuántos le damos? ¿Cómo dice? ¿Cuántos le damos? La marchantita La marchantita Llévele, llévele Creo que este va a ser mi negocio Ya, ya encontré mi ¿Qué se dice? Mi verdadera vocación Ale, necesito que me leas los comentarios Porque aquí no me salen Y van a pensar que no los pelo Y dicen Ay, no me pelas Pero es que no veo No sale nada Yo quiero platicar con mis amigos La muchacha que me dijiste Ella es nueva Que quiere cuatro El señor Cavazos Dijo Selena Que quiere cuatro Por favor Hijo eso Sea completo Sea completo Sea completo Sea completo Ale, está muy bajita Estás desesperada Estás desesperada No, es que está muy bajito Quiero que ella la pruebe Sí, ella la va a probar Sí, que su madre Quizá te vas a empachar Está buena Somos yo y mi Rufles Viéndola Nomás que me dice Él se apagó Soy Dani Para seguir Dame el dos Puches celular Para seguir viendo las recetas Si no, no te cocino ¿Verdad, Dani? Quédame ricas Mira, Dani Mira, Dani Lo que puedes hacer Dile que le digas Dile que le digas A su Rufles Que te siga Pues sí Yo creo que si me sigue ¿No? Ahí me aparece De todos modos Dale like Y comparte Y que me sigan Y que me sigan Para mejores recetas ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ok Está muy buena Pártela y enséñamela La tuya está más gorda La tuya está más gorda Lo malo de hacer pan Lo malo de hacer pan es que te lo quieres tragar Todo y te vas a quedar como marrón Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí está No mal Ale Anota mi receta Para que la hagas Bueno En el video la di Ahí se va a quedar el video En el video está la receta De las medidas que usé Porque en serio Que quedó bien rico Dice Dani Que ya se agarró Compartiendo En el teléfono De sus Rufles Ya se lo compartió A todos sus amigos Aprovechando Lo que se lo prestaron El Chema está bien calladito Jennifer Oh es Dani Es Dani Selene El señor Cavazos Mi mamá Uy mi mamá no come pan Si no Te voy a decir que cuando viniera Le iba a preparar Pero No come pan ¿Qué Alecí? ¿Califico? Decía Del 1 al 10 ¿Cuánto? 10 ¿Neta? 10 Muy bien Bravo ¿Quieres que te de otra vez? A ver La madre está pisteando ¿Te dice? Subió un estado con una cerveza Y unas papas con carne seco Anda que un pedo ya Que va a ponerse a ver Recetas sanas y saludables ¿A no? Sanas A ver ¿Cuántas fueron ahí? Una que te comiste Dos, tres, cuatro Y la sella Por eso no le conté Está la mitad ahí Oh Salen 28 de dos tazas ¿Cómo la ves, Dani? ¿Y qué? ¿El Dani las va a preparar o qué? Quedaban bien ricas, Selene Ey, Jocelyn Dile a Luis que te las prepares Están bien ricas Vente que ya volvió Ya están ¿Quieres probar el parque estoy haciendo? ¿Está? Pruébalo Dale a mi tazita a esta Pruébalo, neta Pero solo ese Nomás está a tocar, eh Ya nosotros son niños No, los otros Lo voy a vender Está rico, hija Y eso ¿Y esto es para qué? Mira, los otros Sí Ya cuando estén así Las voltean, eh Las están checando Las voltean Y las vuelven a tapar ¿Sí? ¿Qué? El portateléfono Que es como una pistolita ¿Cuál? Es que te dije Para cuando estás tomando Y luego lo cargas así Sí Hay que ir al marco de shopping ¿De shopping? Para el... ¿Cómo se dice? El set de grabación Para el set Este mugreón Ni sirvió, ¿verdad? Ese que compré No, pero no Y si te caso Es que estaba bonito Porque estaba rosa Ay, eso qué Hola, señora Susana ¿Cómo está? Hola, Argentina ¿Cómo estás? Llegaste a la mera hora De las gorditas ¿Quieren una? Gorditas de... Lecherita ¿Ustedes qué hacen? Cuéntenme Salen bien ricas, Jocelyn Están bien fáciles Dile a tu amiga Y que las compartan Por favor Le puedes poner este ¿Cómo se llama la... La café? Que es dulce también El dulce lecha Cajeta Cajeta o Nutella Pero así sin nada Están bien, bien ricas Con un vasito de leche O un champurrado Sí, son como las gorditas de nata Ahorita huele aquí a feria La casa Ya dalo Ya dalo Y José, marcelando amiga ¿Están buenas las gorditas? Riquísimas Buenas poco La verdad Para ser mi primera vez La neta La neta Están bien ricas Están bien ricas Ya quiero otra No, no No me gusta A mi papá Le van a gustar mucho Con el cafecito La mañana ¿Cómo estás Señora Azucena? Hola, hola ¿Cómo se llama tu amiga Jocelyn? Ay, qué rico Están esperando que salgan Los tamales con Argentina Ya aviéntame un tamalito Hola, Mabel Gutiérrez Bienvenida Amiga de Jocelyn Haz la receta Verás que no te vas a ¿Cómo se llama? Afraudar ¿Cómo se llama? A desanimar Afraudar No sé cómo se llama Desanimar Hijo, mi mamá Ya les compartí a todas Compártanme No sean cachos Es por una buena causa Es por una buena causa Ahí viene la otra tanda Esta se queda más gordita Sí, ¿cierto? Uy, te dije Me están muñendo las tripas Bien feo ¿Y eso que te acabaste Toda la pizza? No es cierto Me comí tres pedazos Y cuatro alitas ¿Cuatro? Sí Cuatro Pues sí, cuatro Dos y dos Ay, qué emoción No sabe la emoción Que me da En serio Dice mi hija Que casi lloro Pues sí, casi lloro ¿Qué quieres? Ah, ¿de comida? Me da sentimiento Sí Cuando tú seas grande Y cocines Te va a dar sentimientos A guisar un huevo Como cuando algo sería Ya ves Te emocionas Cuando no se te cae la leche Te sirves el cereal Te emocionas Ahora yo, ¿qué diré? ¿Lo corté? Ay, no sé A ver, déjame No sé si lo corté o no ¿Se sigue viendo? Díganme Es que lo moví Por culpa de mi hermana Porque no me ayuda Pobrecito ¿Me fui? No ¡Hájale! ¿Por qué no me haces? No sé Es que Dios Yo nunca quiero ser grande Yo nunca quiero ser grande Para no cocinar ¿Qué quiere decir? Ay, la anciana 80 años Y no quiere ser grande Ay, pues los estoy leyendo ¿Qué? Que lea los comentarios Pues sí No los lee Está en otra cosa Está en el chisme En el Facebook Y todo eso No me hace el paro Y todavía se quiere comer Las gorditas ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que le dé o no? ¿Por qué le dan No me enoja, Yoselin? Porque le dije anciana, ¿no? Yo digo A ver Mabeli Yoselin ¿Ya está la carne asada? ¿Ya está la carne asada? Argentina Ya están los tamales ¿Quién más está? Shema ¿Qué está cenando? Hola tía Hola tía Vero ¿Cómo está? ¿Qué milagraso? A mi tía Vero Es que a mí no me aparecen los que llegan Ni a mí Nomás le aplaste A mi tía Vero Leti Hola señora Leti ¿Cómo está? Llegó a tiempo Para las gorditas Son como las gorditas De nata Pero estas son De lecherita Ay ¿Vieron qué rico huele? ¿Vieron nada más? Qué ricura Al empezar el video Ahí les dejé Todos los Ingredientes Y las cantidades Para que las preparen Y si las preparan Me ponen una foto Para ver Si les sale Se ven muy ricas Dijo Azucena Nombre Jaja La carne Jaja Estuvieron las chuletas Y yo estaba Y ya estaban frías Las salchichas Jaja Es que las adorzó Si yo soy igual que mi mamá Bien trabajadora No como Ale Dijo La señora Leti Muy trabajadora ¿Ya lo leíste? Dijo muy trabajadora Ale tú estás sentada Porque yo no sé hacer eso Así estabas tú Cuando hice las gorditas Rojas ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuándo Hizo las gorditas Hace 20 años? Y las enchiladas Hace cuánto? La semana pasada Hijo de su Mentiras Pasta con camarón Pasta con camarón Si antes habla Shema Un sartén de frijoles Y sopa Antes habla Shema Qué rico A ver cuándo vamos Allí Al Olive Garden ¿Invitan o qué? Pues no aceptan Los billetes No Ahí sí aceptan Hasta suerte Tienen Cuéntale Cuéntale la historia Déjame el platico Invité a mi hermana A comer pizza A comprar la pizza Y le di el billete De 100 dólares Y con la suerte De que ahí No aceptan billetes De 100 dólares Y tuvo que pagar ella Con esa intención Tuve que pagar yo Con esa intención Pero me debe De nada Me los tiene que pagar No Ahí del recibo De hecho se lo di Lo guardó nomás No agarro la onda Yo tengo la culpa Yo miré Con el tren ¿Tengo quiénes? Claro Varios No diga eso Mucha risa ¿Quién se rió? ¿Tú ves quién se ríe? Ay pues si yo Acá tengo el teléfono Por eso Pero a ti te parece Porque a mí me salen Las caritas con los ¿Me sale quién? Seguro la Jocelyn Esto es trampa Ay no se vio quién ¿Ve a que me tiene Que pagar? Shema ¿Ve a que me tiene Que pagar? Karen te está viendo Hola Karen Shema ¿Ve a que me tiene Que pagar? Yo nomás se lo presté Porque le tocaba Pichar a ella Más que digas que no Shema Te aventó con el sartén Tienen que estarla Shema Porque se les queman Como a mí Pero la lumbre Es bien bajita Mi tía Mi tía Verón No saludó Nomás se fue Señora Azucena Que milagro Que está haciendo El Shema nomás se ríe En vez de que me apoye Que gacho Ya ves Muy bien Shema Gracias Shema Es más Agarra una gordita Dijo Shema que me tienes Que pagar Ay Shema Sí Shema Es que ella me invitó Fue plan colmaña Y en la puerta decía Billetes de 20 Para arriba No se aceptan ¿Y eso qué? Pues es que no Es un barrio Puros morenos Ahí capaz que los asaltan Oye dice Doña Azucena Que está lavando En domingo Ay no ¿Tú vas a lavar Esta mañana? Sí El lunes No, ella la ve No sé si mañana o en la Yo ya la ve Yo ya la ve Hola Karen ¿Qué haces? Tortillas de harina Ay seguro Seguro ya notó la receta ¿Ya las vio? No ¿Ya las viste Karen? Riquísimas Se me alegra Doña Azucena Me ha escuchado muy feo Azucena ¿Cómo le gusta Azucena O Nancy? Doña Azucena Oiga 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 Azucena ¿Está bonita? Sí Bueno Nancy también Pero Hay muchas Nancys Pero Azucena No tanto No tanto Oigo ese Nombra Y está bonito Ahora sí Ya Ay 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 Que ya las miró Pero que la receta No la alcanzó a ver Va a tener que Aventarse el video Todo completo Otra vez Desde el principio Desde el principio Al principio Dije toda la receta Pero de todos modos Aquí en el video Voy a tratar De dejarles el La receta Deja la gotita De los panecitos Y lo va a arribar Los ingredientes Algo más Gracias Algo más Jefa Fefa Que le digas Azu Madre Azu Madre No Azu no Azucena Está chido Doña Azucena Doña Azucena Ire 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 Azu Azu Hola Doña Azu No Azucena Es que nos vemos Bienes veladas ¿No? Sí Yo me siento Viva Azucena 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 No se caso Azucena Azucena Ya se fue el Dani Ya le quitaron el celular Ya ¿Tú qué andas compartiendo? Dígale a Selena Tiene que se ponga a hacer los panecitos Tiene que se ponga a hacer los panecitos ¿En serio? Sale bien Están bien ricos Fáciles No se pues Tiene que el Fazer Tiene que el Esören A no sé todo sabe nada más que está más sobre a que se las preparen ya sé si le voy a decir si la postean aquí en el en el vídeo abajo en los comentarios ahí la pone ahí si la preparan ahí la ponen para verla y compartirla en mis historias qué es tu vainilla? vainilla, vainilla royal, tuve que comprar hasta leche nido, nomás va la receta también lleva leche ese es un ingrediente secreto ajá que le da un punto no está metiéndole el dedo a la cochina si sabe en el liconza no, como se llamaba la leche que daban ahí de la bolsa la que le daban a mi tía olivia y la leche del liconza, ¿toda la dan? sí, pero a quién se la dan? tienes que ir a pedirla o como, pero a cualquier persona se la dan? no, no sé a quién se la dan pero todavía la dan puede ser a los que tienen niños chiquitos no? tal vez a ver vamos a ver quién llegó hola chapo selene ya se me fue otra vez ¿cómo están? ¿qué están haciendo? sale, nos vemos, estoy arreglando unos trámites de mi título, dijo selene bye selene, cuídate, gracias por estar aquí si las preparan, acuérdense de tomar fotos y ponérmelas para verlas a lo mejor les sale mejor que a mí, ¿verdad? como salgan, tomen foto sí, me acabo ya saben ya sabes ya sabes, dijo el amor sí y mi mamá, ¿qué? no me pela, ¿o qué? hola chapo, ¿qué estás haciendo? o es Liz ¿quién es? salúdenme no me pela, ¿quién es? me la pierdem miren ahí la llevo y ya casi lo lleno ya le puedes salir a vender a las casas de los vecinos aquí a la casa de los vecinos las últimas y acabamos ya se te caché ¡chismoso! ¡eh! comparten tu muro chapo ya me lo acabo, miren les voy a dejar aquí la receta escrita para que los hagan ya ves Chema se me salieron salió bueno el invento tú que ya comiste una pasta ahora un postrecito, ¿verdad? te caería bien las dejo destapadas sí estoy esperando a que se enfríen hubieras agarrado uno y lo hubieras sacado las de mero abajo ya ahorita ya están calientes otra vez huele rico huele rico te saco uno para que se te enfríe un chiquito ya se embolsó una para allá no queriendo la cosa mis sobrinas huevonas no se conectaron esos no cocinan esos no cocinan hola tía ¿cómo está? mi tía Licha llegó a tiempo ándele estoy de chirinolero chapo me descubriste dijo Chema que ricas dijo mi tía Licha hola ¿cómo están? bien tía aquí cocinando cocinando horneando no cocinando horneando no aquí haciendo unas gorditas de lecherita deliciosas están bien calientes a ver quién las prepara y me pone aquí fotos si tía quedaron bien ricas dijo chapo esas las comienzan juguitas con lechera y cajeta si también ricas ay que emoción me emociona porque es la primera vez que las hago y quedaron deliciosas deliciosas me emocionados chico loение yo me emocionado expleto yo abuela lleno se claro te mas cuando se manejen así te Ya estas son las últimas Para acabar las dos tazas de harina Ahí van ya Un poquito más Y terminamos Creo que este va a ser Mi negocio de emprendimiento Con un vasote de leche ¿Qué haces tú mamá? ¿Qué está haciendo usted tía? Tía Alicia ¿Qué hace? No te sale No te sale Sí tía véalo En el principio dije la receta Ahorita que acabe el live La pone en el principio Ahí dije toda la receta De todos modos voy a tratar de dejar Escrita la receta con la foto Sí para dos tazas salieron Veinti qué Veinti algo no Veinti algo gorditas pero chiquitas Las hice chiquitas Así como galletitas Están bien fáciles Lo voy a hacer para vender Y la lumbre es bien bajita Bien bajita y le sale Salen esponjaditas Ricas Estas me salieron más Delgaditas y más duritas Pero porque yo las hice bien Pero saben Así va También las gorditas Estas Mira Sale como galletitas Ay que me enriquece Lo malo es que nomás va a querer estar comiendo tía Lesslie Ven No te laves los dientes Ven a comértela Lesslie ¿Ya te laves los dientes hija? Te iba a dar una galletita ¿No quieres? Mañana Sí Ok ya ¿No quieres hacer? No No ¿Y ahorita a acostar pues? Mañana sí Ok No Mañana ya no Uy Miren 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 y eso ya me comí como 3 qué tal qué emoción y te voy a tomar una foto y en la foto les voy a poner la receta mejor están muy ricos deliciosos le eche leche nomás necesito un café la niña dice que nomás necesito un café como la ven un vasito de leche en la mañana te doy con lechita qué emoción sí tía a ver qué tal y les toma foto o le dice mamá que le tomen foto para que la suban ahí en un comentario yo creo ya no voy a desconectar cualquier información me voy a poner a vender cualquier información ya saben duda ahí déjenme saber en un comentario gracias por verme cuídense y hasta mañana bye bye